Este miércoles se jugará el clásico del astillero en el Estadio Capuel. Ambos equipos presentan bajas para este esperado cotejo. José Vicente Ponce nos cuenta más. El equipo de Melec sí contaría con el delantero argentino Luciano Figueroa para enfrentar al Barcelona este miércoles por la noche. Mientras que José Luis Quiñones y Carlos Quiñones, al igual que Ángel Mena, están descartados para este importante partido en el Estadio Capuel. El cuerpo técnico ya cuenta con los seleccionados. Sí, bien, la verdad que me siento muy bien físicamente, así que, bueno, esperemos dar lo mejor ese día. ¿Cuánto puede pesar la ausencia de José Luis Quiñones en este partido, Gabriel? Bueno, no deja de ser un jugador importante, que le está aportando mucho al club. Es lastimoso su lesión, pero bueno, creo que tenemos jugadores como para reemplazarlo. Por su parte, Barcelona tiene lesionados a Michael Jackson Quiñones y a José Amaya, por lo que son bajas para el clásico. Los amarillos solo piensan en el triunfo. Creo que estamos dentro del campo de juego, somos 11 hermanos que tenemos que ayudarnos entre todos para que el equipo le vaya bien. Y bueno, yo en lo personal tratar de hacer un buen partido, de jugarlo inteligentemente y no desesperarme, porque sé que seguramente me lee, como dijiste vos, va a presionar, va a apretar mis juegos cuando yo intente tener la pelota, pero sé que cuando tenga algún espacio voy a poder ayudar a que un compañero tenga la oportunidad de marcar. El partido comenzará a las 20 horas. Ecoavisa iniciará la transmisión a las 18 horas. José Vicente Ponce, Ecoavisa.